¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Tenemos nueva colección específica, exclusiva y única para Magic Arena, más concretamente para nuestro adoradísimo formato histórico. Tenemos de nuevo Antología Histórica, ya es la número 5. Es una colección específica que sacan solamente en Magic Arena y solamente para este formato de unas 20 o 25 cartas, porque esto va cambiando de vez en cuando es una, de vez en cuando es otra. Cada cierto número de meses, dos o tres meses sale una de estas colecciones, de cartas antiguas que pueden encajar bien en el formato y que las van introduciendo simplemente para que haya nuevas posibilidades de juego y que el formato esté siempre en una constante evolución, cambio, novedad, sorpresa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues este 27 de mayo sale a la venta Antología Histórica 5, Histórica Antología 5, ya la quinta edición. La vais a poder comprar entre el 27 de mayo y el 12 de agosto de este año, ¿de acuerdo? A partir de ese punto ya no se podrá comprar el pack. Esto ocurre con todas las antologías históricas y a partir de ahí la única forma de conseguir las cartas es con comodines, ¿de acuerdo? El coste son 4.000 gemas o 25.000 de oro. 4.000 gemas son aproximadamente entre 20 y 25 euros. ¿Es caro? Yo diría que sí, que es caro. Es un pequeño DLC para entendernos en un juego que ya nos va exigiendo muchos pagos a lo largo del año y este es otro pago más extra. Magic es un juego caro, eso es así. Aquí, quien venga ahora a llorar porque Magic es caro, pues que es así, es que es así, es la gracia, es lo bueno y lo malo que tiene el juego de toda la vida, es que ha sido un juego de coleccionismo, un juego difícil de adquirir el producto y eso también le ha dado una esencia interesante y un valor a las cartas que año tras año han ido subiendo de valor. En Magic Arena, como es un juego digital y realmente las cartas no las posees tú, como que se pierde la esencia y pierde un poquito el sentido de que el juego sea caro, tan caro como es Magic Arena porque es caro. O sea, de los juegos de este estilo es el más caro de todos, o sea, sin ninguna duda. Bueno, saliéndome del tema, ya es el precio habitual, 4.000 gemas por 25 nuevas cartas. Estas cartas están traídas de la historia de Magic, pueden ser de cualquier edición, antigua o más moderna. Como dice aquí, se pueden conseguir también esas cartas si lo preferís directamente usando comodines, o sea, no es obligatorio para en estas 25 cartas pagar 4.000 gemas o 25.000 de oro. A ver, también podéis ahorrar 25.000 de oro jugando, en 25 días conseguís más o menos 25.000 de oro aproximadamente, ¿no? O sea, no es obligatorio pagar, sino que además puedes simplemente canjear las cartas que te interesen para tu mazo con Wild Cards, es decir, con comodines y listo, ¿no? Bueno, pues el 27 de mayo volveremos a disfrutar de una novedad. A mí, desde el punto de vista de Magic Arena y de la novedad es genial, ¿vale? Son otras 25 nuevas cartas para el que para mí es el mejor formato de Magic ahora mismo, mi formato favorito y el formato favorito de la mayoría de la gente, sinceramente, y que va a traer cartas que van a resolver un poquito el sistema, el formato, ¿no? Vamos a verlas un poquito, venga, va. Ah, bueno, por cierto, cuando pagas los... Que no lo he dicho, pero se da por hecho, ¿no? Es que es la quinta ocasión ya. Cuando pagas las 4.000 gemas o 25.000 de oro, te dan 4 copias de cada una de esas 25 cartas, ¿vale? Te dan 100 copias. En total, no tienes que pagar 4 veces el pack, ¿vale? Las cartas, las 25 cartas, hay cosas muy buenas, ¿eh? Está en inglés, vale, listado en inglés porque no hay listado oficial en español de Magic Arena de esta antología histórica, así que os lo pongo en inglés, pero vamos, se entiende bastante fácil. Ancient Grudge, bueno, como se diga. Bueno, no me acuerdo en español del nombre de esta carta, pero esta carta es cremita, es una carta que se ha jugado hasta la saciedad, sobre todo de banquillo. Es uno de los mejores anti-artefactos de la historia. Se puede jugar por, bueno, se juega por color y rojo desde tu mano, a velocidad instantánea, destruye un artefacto y tiene retrospectiva, era flashback, en español retrospectiva, flashback, bueno, que lo puedes jugar desde el cementerio pagando uno verde y luego se exilia. Si lo juegas desde el cementerio, se exilia del cementerio. Una carta buenísima. Vamos a hacer un pequeño análisis de todas ellas. Ancient Grudge, una carta excelente de banquillo, la vais a ver en muchos banquillos, es muy buena, merecerá pena. Es una común, o sea que con comodines no te cuesta nada. Comunes, te sobran comodines, comodines. Vale, a Tarkas Command, esto es un dictado rojo-verde, es el dictado Gruul, ya os lo adelanto, han reeditado en esta Antología Histórica 5 los 5 dictados de colores amigos que ya salieron en su momento en Dragons of Tarkir, ¿no era? En Tarkir, vamos, resumiendo, es que no me acuerdo. Este año, por ejemplo, esta época en Magic yo no jugué y no estuve nada metido en Magic ni nada, ni me sé los nombres de las colecciones ni nada. Creo que es Dragones de Tarkir, ¿no? Dragons of Tarkir o algo así, ¿no? Bueno, sacaron los 5 comandos, los 5 dictados en español, ¿vale? Commands en inglés, de los 5 colores amigos. Y tenemos aquí la Tarkas Command, rojo-verde, instantáneo, eliges dos opciones, tus oponentes no pueden ganar vidas, poco útil. Segunda opción, haces 3 daños a cada oponente. Bueno, para 2 de mana a velocidad instantánea, hacer 3 daños al oponente no está mal, para un mazo agresivo, claro. Puedes poner una tierra de tu mano en juego, es útil, es útil, ya lo hemos visto en los últimos años, por ejemplo, con Espiral de Crecimiento. Y la cuarta opción, tus criaturas ganan más 1 más 1 y ganan alcance, hasta final del turno, para poder bloquear voladoras alcance. Bueno, no es el mejor comando del mundo, no es el mejor dictado. Decimos comando, pero la carta no se llama comando, se llama command en inglés. Y en español, el nombre correcto es dictado, los tradujeron como dictados. Bueno, pues no es el mejor dictado de todos, pero bueno, como han sacado los 5 dictados, hay uno que sí que es el bueno, bueno, bueno. Y este dictado en un mazo agresivo, pues puede tener alguna cabida, pero vamos, formato histórico es un formato muy poderoso, esta carta no va a tener hueco. Court o Mooncluse, este bicho es muy bueno, por un mana blanco es un 1-1, pero mientras controles otro artefacto, gana más 1 más 1. Y fijaos que es un artefacto criatura, ¿vale? Es una criatura de artefacto de color blanco, pero es artefacto. Y es un león de la sabana, es un isamaru, es un isamaru sin ser legendario, ¿no? Y además es común, por un mana blanco es un 2-2. Este bicho se ha jugado en mazos de artefactos, en su momento, en su estándar. En su estándar, que yo recuerdo, y no sé si en su estándar, porque esto es Conflux, ¿vale? Esta es de la colección Conflux, que es del bloque original de fragmentos de Alara, ¿no? De Shards of Alara, si no recuerdo mal. Veis, esta época sí que jugaba, ¿no? Así que me acuerdo perfectamente. En cambio, la de dragones de Tarkir, Dragons of Tarkir, Cans of Tarkir. No es dragons, ¿por qué he dicho dragons todo el rato? Cans of Tarkir, ¿no? Eso, ah. Los que la conozcáis bien estaréis diciendo este tonto que dice, Cans of Tarkir. No sé por qué he dicho dragons todo el rato. No me hagas caso. He hablado mucho de Dungeons and Dragons últimamente, yo creo. Cans of Tarkir. Bueno, el caso es que el homúnculo de la corte, esto como se llame, que no me acuerdo el nombre en español, en su momento, en su estándar, yo diría que no se jugó, pero sí que ha llegado a haber jugado en mazos de artefactos. No es malo del todo, por uno es un 2-2 artefacto para mazos de artefactos. Ahora mismo en histórico, se puede hacer un mazo de artefactos con Tempered Steel. Creo que en español Tempered Steel se llamaba acero templado. Es el encantamiento ese que por 3 le da más 2, más 2 a todas tus que tú eres artefacto. Y si... Esto es una cuestión de poquito a poco. Si vas sacando buenos artefactos, al final hay mazos que estaban fuera del metajuego y que pueden acabar entrando. El mazo ese de artefactos con este bicho mejora bastante. Y el mazo no era malo, ¿eh? Lo traje al canal hace unos meses, hace 3 meses aproximadamente. Jugamos 3 o 4 partidas y las ganamos todas de paliza. O sea que es un mazo decente, creo recordar. Bueno, Dragon Storm. ¡Uh! Otra carta más de Tormenta. Como si no hubiesen sacado ya bastantes cartas buenas de Tormenta como el anhelo de la mente en los últimos... Bueno, en el anterior archivo místico de Strixhaven, pues toma otra más, otra de las poderosas. Dragon Storm es un cuesta 9. Digo, cuesta 9. Pero es que te pone un dragón de tu mazo directamente al juego. ¿Vale? Y tiene Tormenta. O sea que si has jugado 4 hechizos previos, por ejemplo, hace 4 copias de este hechizo. O sea, pondrías 5 dragones. El propio hechizo más otras 4 copias. Tormenta es una habilidad muy poderosa, de las más poderosas de la historia del juego. Que seguramente sea la habilidad que más prohibiciones ha dado en la historia del juego. Junto a afinidad por artefactos, seguramente ahí andrán el tema de los artefactos. Pero vamos, Tormenta es una de las habilidades más poderosas del juego. Y seguramente sea la más prohibida o de las 2 o 3 más prohibidas. Y el Dragon Storm, con aceleración de maná, muy loca. Juegas 2, 3, 4 hechizos, pones 4 dragones en juego. Realmente, este Dragon Storm se juega con dragones que ganan la partida automáticamente cuando entran en juego. Por ir más, sin ir más lejos. Por ejemplo, con... Es que no los vais a conocer. Si sois de Magic Arena nada más y no conocéis Magic de hace 10 años o de hace 5 o de hace 15. No vais a saber de qué hablo, ¿vale? Pero combaba con Kokusho. Kokusho era un dragón que cuando entraba en juego... No, era cuando moría. Cuando moría, creo recordar que era cuando moría o cuando entraba en juego. Mira, ni me acuerdo ya. Bueno, el caso es que cuando entraba en juego, o cuando moría, lo que sea. Hacía un drenar vida de 5 al oponente. Le quitaba 5 vidas al oponente y te daba 5 vidas a ti. Así que con Dragon Storm, con 3 hechizos previos, ponías 4 Kokusho en mesa y hacías 20 de daño. Por ejemplo, ¿vale? Esta carta es muy buena. Lo que pasa es que ahora mismo no hay dragones que te permitan... Y hay otros dragones que hacen cosas similares. Dragones con prisa, por ejemplo. Si tú metes 5, 4, 5, 6 dragones en mesa con prisa, que atacan y matan en ese turno, también te vale el Dragon Storm. Lo que pasa es que yo creo que ahora mismo en Magic Arena habría que leerse bien, indagar ahí un poquito, a ver qué dragones tenemos en Magic Arena. Pero creo que ahora mismo Dragon Storm... Primero, en Magic Arena no puedes juntar 9 de mana muy fácilmente. Tenemos la canción en ferrorisco y poco más para este tipo de cosas. Ojo, que no es mala, ¿eh? La canción en ferrorisco para esta carta. La que por 4 de mana da 7. ¿Sabéis a cuál me refiero, no? Bueno, pues sabéis a cuál me refiero. Bueno, pues eso. Y luego ya digo, el problema es los aceleradores de mana que no son muy propicios para este tipo de hechizos ahora mismo en Magic Arena. Y que los dragones tampoco. Así que bueno, no creo que sea una carta que ahora mismo vaya a haber juego. Pero molaría intentar hacerse un mazo meme de dragones con esto. Lo intentaremos. Bueno, aquí tenemos el Dromokas Command. Que es verde-blanco, de acuerdo. Instantáneo. Eliges dos opciones. Si os fijáis, el anterior también era coste 2 e instantáneo. Eso yo creo que es su mayor baza. Coste muy bajo e instantáneo. Coste muy bajo e instantáneo. Y mucha versatilidad. Bueno, primera opción. Prevines todo el daño de un instantáneo o de un conjuro que fuese a hacer este turno. Segunda opción. No es muy bueno. Para prevenir una chispa que te tire el oponente o algo así. No sé. Segunda opción. El jugador objetivo sacrifica un encantamiento. Esto es muy bueno. ¿Sabéis por qué? Contra el mazo de 9 vidas. No se está jugando mucho ahora el mazo de 9 vidas. Pero un encantamiento, por ejemplo, que sea indestructible. O un encantamiento que tenga antimaleficio y por tanto no puedas hacerle objetivo. El Dromokas Command se lo salta. Esta carta es buena para ese tipo de encantamientos. Ahora mismo en Histórico no se están jugando. Pero si se juegan, esta carta verá mucho juego de banquillo contra ellos. Pone un contador más uno o más uno sobre una criatura. O una criatura que controlas lucha contra otra criatura que no controlas. El Dromokas Command es bastante más útil. Se carga de encantamientos. Hace luchar criaturas. O sea, tú puedes matar criaturas del rival con las tuyas. Pone contadores más uno o más uno para hacer más daño. E incluso, bueno, tiene una habilidad más residual que es la de previenes el daño que haga un instantáneo conjuro este turno. Que también puede tener hueco en entornos de combo. Combo de, por ejemplo, Manaloto Channel Fireball. ¿Vale? Te tiro la Fireball de 20 a tu cabeza. Te hago una bola de fuego a tu cabeza de 20. Pues mira, la prevengo con el Dromokas Command. Es mejor. Me gusta más el Dromokas Command que el Atarcast Command. Venga, siguiente. El Snorn. Gran Xenovita. Bueno, esta es una de las mejores cartas de la historia. Si no la conocíais. Es de New Pirexia. Por cierto, esta colección es New Pirexia. Y bueno, es una carta... A ver, de las mejores de la historia. Quizás he exagerado. Pero es una carta de Reanimator de las mejores de la historia. Ahí sí. Ahí a lo mejor ya he especificado un poco más. Es un coste 7. O sea, jugarlo a pelo desde la mano es muy complicado. Pero si lo puedes jugar desde la mano. O si lo puedes reanimar desde el cementerio directamente al juego. Tampoco es... A primera vista a lo mejor pensáis que no es muy bueno. Es un 4-7 por 7. Con vigilancia es poco, ¿no? Pero es que a tus otras criaturas les da más 2 más 2. Si es un mazo de tokens, pues guay. Pero no suele ser el caso. Que tengas 30 bichos en mesa, ¿no? Generalmente es para destruir la mesa del rival. Las criaturas que tú no controlas... Las criaturas que tus oponentes controlan, mejor dicho. Obtienen menos 2 menos 2. Y con eso a muchos mazos los destrozas totalmente. Porque las criaturas que tienen pequeñas de resistencia 2 o menos se mueren automáticamente siempre. Mientras esté el Snorn en mesa. Y las que eran grandes pasan a ser mucho más pequeñas. Y el Snorn es un 4-7 de vigilancia. Es un bicho contra criaturas, básicamente. No es para topar las tuyas. Es para limitar las del rival, ¿no? El Snorn, muy buena carta. Muy buena. Y además tiene un dibujo espectacular. Por cierto, es un Cenobita. Que... No voy a leer... Bueno, no voy a leer mucho más en inglés. El Snorn Grand Cenobite. ¿Cenobite? ¿Cenobite? No sé cómo se dice en inglés. Cenobita en español. Bueno, una carta muy buena. No sé. A ver, otra cosa es que se vaya a jugar. O sea, no os digo... O sea, de momento de las... Vamos a hablar de lo que se va a jugar y de lo que no. Por cierto, que es algo de lo que no he hablado. Ancient Grudge. Esta carta se va a jugar. En banquillos. De base no, pero de banquillos se va a jugar. No creo, no creo... No creo que esto se vaya a jugar. Me sorprendería mucho que el mazo de artefactos solo por esta carta fuese a subir ya de nivel como para ser competitivo realmente. Ahora mismo es un MMD, que es un tier 3. Es un mazo que atraca, que puede salir bien. Pero esta carta no es la que lo va a subir de nivel. ¿Entendéis? Lo que va a subir de nivel es algo mucho más bruto. No un 2-2 por 1. Sí, un 2-2 por 1 está guay. Pero no pasa de estar guay. No creo que se vaya a jugar, no creo que se vaya a jugar, no creo que se vaya a jugar, no creo que se vaya a jugar. A lo mejor algún banquillo, si el metajuego lo pide. Esta carta es más contra metajuegos, contra mazos de combo que ahora mismo no hay de daño directo, que hagan 20 de daño de golpe. Mira, por ejemplo, ahora que me doy cuenta, hay una carta de la cual prevendría el daño, que es la del mazo de ciclo. Pero el mazo de ciclar cartas para luego tirar un resplandor del zenith, pues con esto lo prevendrías. Por ejemplo, pero tampoco te vas a meter esto por resplandor del zenith, yo creo. Pero si hay encantamientos molestos, esta carta tiene un poco de posibilidades de jugarse de banquillo y también depende del metajuego. Pero tiene más posibilidades, ya digo que el Dragon Storm no creo que vaya a haber juego. El Snorn, pues el Snorn yo creo que sí que puede haber juego. Puede haber mazos que la utilicen, quizás de banquillo o quizás incluso de base en algún mazo reanimator que la quiera utilizar. Puede ser. No sé, no la veo mala, mala, mala del todo. También depende un poco del metajuego. Si por ejemplo los Goblins o Elfos estuviesen súper presentes en el metajuego, esta carta ganaría enteros porque los destroza, ¿no? Tanto a Goblins como a Elfos. Pero de momento de las seis primeras, solo veo seguro jugable en histórico el Anci en Gruts y encima de banquillo nada más, ¿no? Vamos a seguir para abajo. Grizzly Savage. Es que no había comentado si me parecían jugables o no. Grizzly Savage. Por negro verde instantáneo, muestras las cinco cartas del todo de tu mazo. Y puedes poner de entre ellas o una criatura o una tierra en tu mano. Y el resto en el cementerio. Están sacando un montón de cartas que habilitan cosas en el cementerio. Por ejemplo, sin ir más lejos, al Saki Infiel, el Faithless Looting, ¿no? Que sacaron en el Archivo Místico hace poco y otras muchas cartas que han sacado sinérgicas con cementerio. Y esta es una de ellas. Lo que pasa es que, a ver, es muy buena, ¿eh? Yo creo que esta se va a jugar. Creo que hay mazos que la van a intentar aprovechar. Por ejemplo, Junt Sacrifice. La Junt de Horno y de Provedora del Suturador y tal. Con Crocsas, quizás incluso con rojo. Esta carta verde-negro o verde-negro-rojo, como digo, Junt. Con Crocsas y tal. Esta carta es muy buena y yo creo que va a haber juego. Esta carta sí que va a haber juego. Es otra carta más de estas que habilita cementerio, pues como un Faithless Looting. De otra manera. Y en cierto sentido, me gusta más. Si tienes la combinación de colores verde-negro, me gusta incluso más. Es instantáneo. Te pone una carta en mano de entre cinco, la que tú prefieras, tierra o criatura. Y el resto las tiras al cementerio. Son muchas cartas que van al cementerio. Son cuatro cartas que van al cementerio. Muy buena carta y se va a jugar seguro. Y Core Whalespring por dos. Un artefacto que no hace nada. Bueno, sí. Cuando entras en juego, robas una carta y cuando muere, robas otra carta. Entonces esta carta se va a jugar mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, por cierto, no estoy diciendo todas las colecciones. Esta no la he dicho. Esta es Return to Ravnica. Esta es la primera vez que se volvió a Ravnica, ¿no? Ya sabéis que hace poquito volvimos por segunda vez a Ravnica. De hecho fue la primera colección de la beta abierta ya de Magic Arena. Bueno, pues el Icore Whalespring es de... La tengo en la punta de la lengua este nombre. Esta colección. La jugué mucho en su momento. No me sale el nombre ahora. De hecho era del bloque de Return to Ravnica, ¿no? Si no recuerdo mal. O no, era del de Mirrodin. Ay, no me saldrá el nombre. ¿Era del bloque de Mirrodin? Ay, no recuerdo bien. Scars of Mirrodin. Ay, me sale Vitrayers of Kamigawa. Estoy fatal. No sé por qué me sale Vitrayers of Kamigawa para este símbolo. ¿Será porque el nombre empezaba por B o algo así? Ay, no me sale. A ver si luego me acuerdo del nombre. Ah, creo que abajo del todo está puesto. Abajo del todo está puesto. Lo vamos a ver después. Bueno, este artefacto es buenísimo, ¿vale? Porque por dos es un roba dos. Incoloro. No en cualquier mazo. En mazos de sacrificar permanentes. Esto puede encajar en muchos mazos, ¿eh? Mazos de artefactos. Mazos de sacrificar cosas. Mazos, por ejemplo, de destrucción presagiada. Que en histórico no se juegan. Pero esta carta puede ayudar a que se jueguen. La tengo en la punta de la lengua el nombre de la colección. Es que me ha vuelto a salir ahí en la cabeza. Me sonaba que empezaba por B. Bah, yo qué sé. Bueno, esta carta es muy buena. Esta carta es jugable. Esta carta va a ver algo de juego. No sé exactamente en qué mazo. Si va a surgir un mazo nuevo para ella específicamente. Pero esta carta es bastante buena. La colección es buena, ¿eh? No penséis que porque he dicho que las seis primeras no eran jugables en ningún mazo en particular. O en ningún formato histórico así en particular en ningún mazo. Excepto esta de aquí para banquillos y tal. Esta de aquí es muy buena. Esta es muy buena. Y ojo, Intangible Virtue. Lo digo en español. No me acuerdo del nombre oficial original de esta carta en español. Encantamiento por solamente dos de maná. Todas tus tokens de criatura ganan más uno, más uno y tienen vigilancia. Esta carta se ha jugado mucho en Modern. Se ha jugado en su estándar de Innistrad. Esto es Innistrad, ¿vale? Por cierto. Es una carta muy, muy jugada, muy famosa, muy popular y muy chula. Muy buena. ¿Será jugable en Histórico? Ahora mismo en Histórico no hay mazos que aprovechen... No hay mazos de tokens, ¿vale? Mazos de fichas de criatura. Pero en Strixhaven han salido un montón de sinergias con fichas de criatura. Con los mazos estos de plagas, ¿no? Los mazos de plagas y de aprender lecciones. O sea, es decir, creo que ese mazo podría dar el salto a Histórico gracias a Intangible Virtue. Y esos tokens uno, uno, que cuando mueren ganas una vida, pero al darles más uno, más uno, se hacen mucho, mucho más peligrosos. Creo que podría llegar a dar el salto a esta carta. Es muy buena. Si no hay mazo ahora, puede que surja gracias a esta carta, mazo de tokens, ¿no? Siguiente carta. Into the North. Por dos, conjuro. Buscas en tu mazo una tierra nevada y la pones en juego girada y barajas. Ojo, esta es una cartaza. A lo mejor no os parece muy buena, pero esto es un Rampant Growth. Un crecimiento exuberante era el nombre original. A que me habéis oído decir a mí mil veces la expresión ramp. Rampearse, ramp, mazos de ramp, temur ramp. Ramp es una plana que aparece mucho en Magic. Y ramp viene de la carta Rampant Growth. Rampant Growth, crecimiento exuberante, era una carta que era exactamente igual que esta, pero solo con tierras básicas. O sea, solamente buscaba bosque, montaña, pantano, isla o llanura. Y te la ponía en juego girada. Eso es lo que hacía el Rampant Growth, el crecimiento exuberante. El Into the North fue una carta que sacaron, por cierto, esta colección es Cold Snap. Es la colección perdida de Ice Age, o al menos eso fue lo que nos dijeron hasta que dijeron que era mentira, que se la sacaron de la manga. Bueno, pues el Into the North es solamente con tierras nevadas. Pero es que tierras nevadas hay más que tierras básicas nevadas. Es decir, tierras básicas nevadas son pues la llanura nevada, isla nevada, pantano nevado, montaña nevada y bosque nevado. Esas cinco las busque las pone en juego giradas. Pero es que hay más tierras que son nevadas. De hecho, en Caldain, ¿no? En Caldain fue, ¿no? En Caldain sacaron tierras nevadas de dos colores que entran siempre en juego giradas. Pues esas también te las buscan en Into the North. Esta carta es muy buena porque acelera, ¿vale? Y el Rampant Growth original que os digo aceleraba. Buscaba una tierra básica y te la ponía en juego girada. Total, que era como ir un turno más adelantado, ¿no? Estas cartas son buenísimas. Esta carta se va a jugar seguro. Va a haber mazos de rampeo que la van a empezar a jugar. Y una gran edición. No han querido sacar el Rampant Growth. Esto ya te obliga a jugar tierras nevadas. Y ya no es lo mismo, pero muy chulo. Jhin Gitaxias, Core Augur. Bueno, por 10 es un 5-4 con destello, flash, ¿vale? Que al principio de tu... No, al final de tu turno, ¿vale? Para entendernos, lo resumo. Robas 7 cartas, que no está mal. Eso sí, claro, cuesta 10 de maná. Y la mano máxima de tu oponente se reduce en 7. Vale, os explico. La mano máxima de tu rival... Bueno, la mano máxima de un jugador en Magic es 7 cartas al final del turno. Tú durante el turno puedes tener 44 cartas en mano si quieres. Puedes tener todas las que quieras en mano durante el turno. Pero cuando llega el final del turno, hay un paso, el paso de descarte, en el cual tienes que descartarte hasta quedarte con 7 cartas como máximo en mano. Bueno, pues el Ging y Taxi Axe hace que el oponente tenga 7 cartas de máximo como en mano, digamos, ¿no? Así que al final del turno se tendrá que descartar hasta quedarse con 0 cartas en mano. Es una carta bastante bruta y es para mazos de Removile. Para mazos de Removile, digo. Para mazos Reanimator. Lo reanimas del cementerio, al final del turno robas 7 y al oponente le impides ya guardar cartas en mano de turno en turno, digamos, ¿no? Es una carta que, bueno, no sé yo si esto verá algo de juego en Reanimator. Ya sabéis que en este último... ¡Uy! Que he tocado. He tocado algo. En estas últimas semanas, desde la salida del archivo místico de Strixhaven, han proliferado bastantes mazos de reanimación. De hecho, aquí al canal los he traído, que te reaniman con... Unvarial Rates. No me acuerdo el nombre en español ahora mismo. Bueno, con el... Velo Macho y todo este tipo de cartas, ¿no? Que hemos estado viendo con Time Warps y con cosas así. Entonces yo no sé si esos mazos van a querer meterse estos monstruos. El Snorn, Gingitaxias y a lo mejor dejar un poquito de lado el... El Velo Macho. El Velo Macho ibérico o el Velo Machus como una de las cartas de ese mazo, ¿no? Y... No digo el nombre de la otra carta, no me acuerdo. Porque era una esfinge o algo así voladora, ¿no? La que te permite jugar un instantáneo conjuro desde el cementerio gratis cuando entra en juego. Bueno, ese mazo ya sabes a cuál me refiero, ¿no? El mazo del Reanimator que hay ahora mismo en histórico. Que no es súper competitivo y estas cartas tampoco lo iban a llevar a un nuevo nivel. Ni la El Snorn, ni el Gingitaxias, yo creo, ¿no? En mi opinión. No creo que se vayan a jugar y esta carta tampoco, ¿vale? Es muy bruta, eso sí, pero para un mazo muy concreto, ¿no? Y este es el comando bueno. El dictado bueno de esta colección de Cans of Tarkir. Que cuesta 3 y es instantáneo. El bueno era este. El Rakdos. El rojo negro, ¿no? El Colagans Command. Eliges dos. Primera opción. Devolves una criatura de tu cementerio a tu mano. No está mal porque eso siempre es ventaja de cartas. Son dos opciones las que tienes que elegir. El oponente se descarta de una carta. Siempre le puedes pillar en un buen momento y quitarle una carta de la mano al oponente. La última carta de la mano, por ejemplo, ¿no? Destruir artefactos. Eso está genial, destruir artefactos, ¿vale? Siempre es útil. Muchas veces es útil. Bueno, no siempre. Y la última opción es que hace dos daños a cualquier objetivo. Este es el más jugado de todos en Modern. Creo que es el más jugado. Es que yo tampoco juego Modern. O he jugado muy poquito Modern, pero creo que era el más jugado en Modern que se jugaba incluso de base. Pero también depende un poco del metajuego que circule. A día de hoy, el formato histórico es bastante exigente. Y yo no sé si esta carta tiene cabida en el formato histórico actual. No hay muchos artefactos. Descartar una carta al oponente en muchas ocasiones es incluso tan malo porque hay muchas energías con cementerios. Precisamente el mazo rojo-negro no tiene mucho interés en devolverse criaturas del cementerio a la mano. Porque las puedes devolver directamente como el croxa del cementerio del juego. O las puedes devolver al juego con una ficha de comida si es, por ejemplo, el familiar del caldero, el gato. Así que no sé yo si esta carta realmente tiene cabida en el formato histórico actual. Desde luego es buena. Probablemente se juegue porque es muy buena. Y a lo mejor solamente para banquillos. Pero seguro que esta carta va a ver el juego como la más vistosa o llamativa de los cinco comandos o dictados que hay en esta colección. Merfolk Luther. Esta carta es legendaria. Durante un tiempo era bastante bueno en estándard. Hoy en día los cánones de estándard piden algo más de calidad. Por dos es un no uno que lo puedes girar para robar una carta y descartar carta. Es decir, para manipular biblioteca. Yo recuerdo que la primera vez que lo vi, vi esta carta jugada en un mazo de demencia. Un mazo de Madness. Madness era una habilidad que cuando descartabas la carta que tenía esa habilidad de demencia, la podías jugar. Y la mayoría de las veces por un coste mucho menor. Así que con Merfolk Luther te descartabas esa carta y la podías jugar. Y encima a menor coste. A día de hoy esta carta... Por cierto, esto es M10. La colección que salió en el año 2010. Básica. La que salía en julio todos los años. Pues la M10 de 2010. Esta carta no se va a jugar en histórico. Es muy lenta, muy floja. Por cierto, esto no lo he dicho. Esto era New Pyrexia, ¿no? Lo comenté antes. Sí, sí lo comenté antes. Dije que esta era New Pyrexia, ¿verdad? El Snorn. New Pyrexia. Cans of Tarkir. No sé por qué he empezado el vídeo diciendo Dragon's of Tarkir. Se me ha ido la pinza un montón. No sé por qué. Y esta es M10. Seguimos con otro comando. Otro dictado. Ojutais command. Ojutais command. Vale. Por 4. Instantáneo. También de Cans of Tarkir. Eliges dos opciones. Devuelves la criatura objetivo de coste 2 o menos de tu cementerio al juego. ¿Vale? O sea, reanima directamente al juego. Pero es solamente de coste 2 o menos. ¿Ganas 4 vidas? ¿Contraresta un hechizo? ¿O robas carta? Es un cryptic command venido a menos. Esta carta no... No creo que se vaya a jugar, sinceramente. Porque en histórico hay bastantes contras mejores que esto. Sí que da un poquito de ventaja de cartas. Pero pagar 4 para contrarestar un hechizo y robar carta es un poco pobre. Y ganar 4 vidas o recuperar el cementerio y una criatura de coste 2 o menos no suelen ser demasiado relevantes. Así que otro dictado de estos que seguramente no vaya a haber juego. ¡Ey! También está el... No lo había visto. Ray of Revelation. Este es de la segunda colección de Innistrad. Y no me acuerdo cómo se llamaba la segunda colección de Innistrad. Pensad que es que Magic tiene ya... Creo que tiene unas 80 o 90 colecciones en total. Más otros cientos de productos suplementarios. Todos con sus respectivos nombres. Y esto era de la segunda colección de Innistrad. Y no me acuerdo el nombre. Luego vamos a bajar y vamos a ver los nombres para... Para... Fustigarme un poco. ¿Vale? Bueno, este es como el... Como el Ancient Grudge que hemos visto al principio, ¿no? Por 2. Instantáneo. Destruye un encantamiento. Y tiene retrospectiva. Pagar un mana verde. Flashback. Flashback era retrospectiva. Es que no estoy seguro si era la traducción al español. Bueno, que lo puedes jugar desde el cementerio pagando uno verde. Otra carta muy buena. Que se va a jugar seguro 100%. Igual que el Ancient Grudge que hemos visto aquí al principio. Para banquillos. El mejor anti-artefactos o de los mejores de la historia. El mejor anti-encantamientos de la historia o de los mejores. ¿Por qué? ¿Por qué rompe dos encantamientos? ¿Por qué rompe dos encantamientos? ¿Mazos de encantamientos hay? Hay algo de encantamientos. De hecho, hay más encantamientos, yo diría, que artefactos en histórico, ¿no? Así que es una carta que va a ver el juego seguro. Otra de las mejores cartas de la historia. Relic of Progenitus. La reliquia del Progenitus, creo que es en español, ¿no? Este artefacto, buenísimo. Se ha jugado siempre de base, de banquillo. Se va a jugar en histórico seguro. Por uno es seguramente el mejor anti-cementerios de la historia o de los mejores. ¿Por qué se te permite jugarlo de base? ¿Por qué? Porque aunque el rival no tenga ningún tipo de sinergia con el cementerio, lo puedes ciclar y robar una carta. Es decir, lo juegas por uno y puedes girarlo para obligar al oponente a exiliar una carta de su cementerio. La que elija el oponente, eso no es bueno, pero le vas quitando cartas de cementerio. Pero lo importante es que puedes pagar uno, exiliar esto y exilias todas las cartas de todos los cementerios. Pero robas una carta. O sea que si el oponente no tiene sinergias de cementerio, lo que haces es, bueno, pues lo juego, lo sacrifico y robo carta. No has perdido carta por el camino. Y llevas de base, digamos, no solamente para el banquillo, sino también de base una carta que es muy buena contra cementerios. Es como un seguro de vida contra mazos de cementerio ya desde la primera partida, antes de banquillar incluso. Muy buena carta. Una carta que es chugísima. Creo que tengo cuatro foil de estas en el mundo real. Por cierto, este símbolo de aquí es Shards of Alara, creo. Fragmentos de Alara creo que es, si no recuerdo mal. ¿Cómo no me acuerdo de Inistrad? Bueno, era la segunda colección de Inistrad. Creo que es de la segunda colección de Inistrad. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Estoy súper espeso, luego lo vamos a ver. Reverse Engineer. Ingeniero inverso. No sé cómo se llama esto en español. Por cinco, conjuro. Esto es de Kaladesh. Esta es de las recientes. Tiene improvisar, es decir, que puedes girar artefactos para pagar su coste incoloro, ¿de acuerdo? Porque el artefacto que giras, pues pagas uno de su coste incoloro y robas tres cartas. Es decir, que por dos azules puede ser un roba tres. Otra carta, que esta carta es buena y puede que la lleguemos a ver en mazos de artefactos. Los mazos de artefactos en histórico no son buenos, ¿vale? Los mazos de artefactos, artefactos, ya sean de combo o de lo que sean, de momento no son buenos. Yo los estoy intentando jugar aquí en el canal y es que han sido siempre bluffs, siempre han sido decepciones totales. No me han funcionado nada. Pero es lo que os digo. Tú ves sumando artefactos, ves sumando artefactos. Mirad, por cierto, acabamos de ver hace un momento uno de los mejores. El Icor Whale Spring es uno de los mejores. Lo juegas por dos, robas carta y esto ayuda a jugar esto por menos maná. Y después, si lo puedes sacrificar, robas carta. Y sacrificarlo, sacrificarlo por algo, ¿no? Para sacar otra cosa hacia adelante. Así que, bueno, hay un montón de cosas que tienen un potencial gigante. Bueno, de hecho hay una carta de artefactos tremendísima en esta colección, ahora que me doy cuenta. Que ahora vamos a hablar de ella. Bueno, Seoldred, Whispering One, Seoldred el Susurrador, ¿puede ser en español? Bueno, por 7 es un 6-6 que camina pantano. ¿Cómo se decía esto? Swamwalk, camina pantanos. ¿Cómo era en español? Cruza, cruza pantanos. En español lo llamaron cruzar pantanos. Bueno, cruzar pantanos quiere decir que si el oponente controla un pantano, no puede ser bloqueado, ¿vale? Bueno, pues dice que al principio de tu mantenimiento, es decir, al principio de tu turno, devuelves una criatura de tu cementerio directamente al juego. Otra carta, por cierto, de New Pirexia. Y luego, al comienzo del mantenimiento de cada oponente, ese oponente sacrifica una criatura. Ya veis, este es el bicho por excelencia de una reanimator. Es un bicho que reanima a otros bichos y que al oponente le hace sacrificar los suyos. Seoldred, ya digo, o sea, hay varios... A ver, por cierto, estos bichos gigantes que estamos viendo, Seoldred, Gingitaxias, El Snorn... Estos bichos gigantes son un ciclo de cinco criaturas de New Pirexia que eran pirexianos, ¿vale? Eran criaturas pirexianas todas ellas. Y que eran gigantes con habilidades muy potentes, ¿no? Como todas estáis viendo hasta este momento, ¿no? Y esta también es una de... O sea, todos ellos se han jugado. En mayor o menor medida todos han visto algo de juego. Y este lo he visto jugar en mazos tipo reanimator. No es malo. Seguro que montaremos un meme con esta carta. No creo que se vaya a jugar. Ya digo, estos mazos reanimator yo creo que ahora mismo en histórico no tienen mucho que hacer. Pero ya lo veremos. Bueno, llegamos al comando Dimir, el comando azul negro. Silumgar's Command, que instantáneo, cuesta cinco, es el más caro de todos. También de Cans of Tarkir. Eliges dos opciones. Contrarestas un hechizo que no sea de criatura. Devuelves un permanente a la mano de su propietario. Cualquier permanente, ya sea una tierra o no lo sea, del oponente o tuyo, da igual. Bastante potente, lógicamente. También es el más caro que cuesta cinco. Menos tres, menos tres es una criatura. O sea, que mata a la mayoría de las criaturas que hay en mesa. Y destruye un Planeswalker. Esas son las cuatro opciones. A elegir dos de ellas. Es versatilísimo. Es muy bueno. Y no me sorprendería que esta carta viese algo de juego en mazos de control de histórico con azul negro. Creo que es tan jugable ahora mismo en histórico como el Colagan. Es como el rojo-negro, ¿no? Ahora mismo esta carta de aquí. Creo que verá juego. Bueno, llegamos a lo más gordo de la colección, sinceramente. Tenemos aquí una carta brutal. Esta carta a mí, cuando la vi la primera vez, me enamoró. Me fascinó. Me encantó. Y la jugué en sus años. En casi todos los mazos que jugaba, llegaba Stifle. Reprimir. Por un solo mana azul. Instantáneo. Por cierto, esta colección es Azote. Creo que salió en, si no recuerdo mal, en junio del 2003. ¿Puede ser? Junio del 2003, creo. Me acuerdo perfectamente. Bueno, pues, contrarresta una habilidad activada o disparada. Las habilidades activadas son aquellas que hay que pagar un coste por ellas. Ya sea pagar mana, girar una criatura, girar algo. Todas las que hay que pagar un coste son habilidades activadas. Y las habilidades triggered, disparadas, son aquellas que ocurren cuando ocurre algo. Es decir, por ejemplo, esto. Al comienzo de tu mantenimiento, eso es una habilidad que se dispara en un momento concreto. Al comienzo del mantenimiento del oponente, del turno del oponente, eso es otra habilidad que se dispara. O sea, siempre que una habilidad se dispara cuando ocurre algo, cuando llegas al final del turno, al principio del turno, cuando entra una criatura en juego, cuando muere una criatura... Siempre que digan el cuando ocurre algo en un momento del tiempo, bueno, eso es una habilidad disparada. Bueno, pues, Stifle, reprimir, contrarresta esas habilidades activadas o disparadas por un solo maná azul, la máxima eficiencia posible. Esta carta es de las mejores cartas de la historia y ya digo, una pasada. Tenía un par de ellos foil también en su momento, donde estarán ahora. Y una carta que me encanta, buenísima. Esta carta se va a jugar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo en histórico. No sé yo si el metajuego está pidiendo Stifles, está pidiendo reprimir o no, pero yo creo que aunque el metajuego no esté pidiendo Stifles, es que es una carta tan buena que siempre hace un trabajo muy bueno, muy eficiente. Por un solo maná azul, por ejemplo, el oponente hace Muxus y dices tú, ah, sí, que vas a mirar seis cartas del top y poner en juego todos los Goblins que haya entre ellas gratis y tal. Creo que no, te reprimo la habilidad del Muxus de entrar en juego, por ejemplo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Ahora mismo uno de los mazos de combo más poderosos de histórico, que está dominando el mazo de control de pacto corrompido, te hacen pacto corrompido, oráculo de tasa. Salta la habilidad de la pila de adivinar X, donde X es tu devoción, y si esa X es mayor que el número de cartas en tu mazo, ¿cuál es la partida? Pues Stifle a esa habilidad, te la reprimo. O por ejemplo, Tormenta. He echado, he hecho cinco hechizos. Dragon Storm con Tormenta, lo cual copiaría cinco veces este hechizo. Dices, pues no, reprimir. Se reprime la habilidad de Storm, de Tormenta, y solamente se jugaría el hechizo en sí. Las copias, las cinco copias no irían a la pila, ¿no? Estas habilidades, por ejemplo, esta de las otras criaturas son más 2, más 2, tus criaturas... Bueno, las otras criaturas que controlas son más 2, más 2, las del oponente, menos 2, menos 2. Estas habilidades no son ni disparadas ni activadas. Son estáticas, son permanentes, son constantes. Entonces, estas habilidades no se contrarrestan con un reprimir. O esta de aquí, el cort homunculus tiene más 1, más 1, mientras controles otro artefacto. Esta habilidad tampoco se puede contrastar con un Stifle. Para que veáis la diferencia, pues alguien no lo sabía. Esta sí, por ejemplo, cuando entra en juego, robas una carta. Puedes reprimirlo y no robar la carta, el oponente, por ejemplo. Bueno, pues eso. Me encanta esta carta y se va a jugar muchísimo seguro. De base seguro y de banquillo más aún. Ojo, otra carta brutal. Trash for Treasure. Esto... Esta carta es demasiado buena. Esta carta es la que me da un poquito de miedo. Por 3 es un conjuro. Sacrificas un artefacto. ¿Qué artefacto queréis sacrificar? Este. Para robar carta, como os estaba comentando antes. ¿Veis? Ya tenéis una utilidad. Bueno, pues el Trash for Treasure salió en... Este símbolo es de una reedición de Modern o algo del estilo. No sé exactamente, no recuerdo qué colecciones. Pero el Trash for Treasure es original de Mirrodin. Mirrodin que salió en octubre del 2003. ¿Vale? Me acuerdo perfectamente del Trash for Treasure. De hecho tenía algunos foil también en su momento. Y esto, pues no sé si es... Modern Masters puede ser, ¿no? Modern Masters 2. Yo que sé Modern Masters. No sé si siquiera hay dos Modern Masters. Es que no estoy nada puesto en los últimos años ni en Modern ni nada. Bueno, Trash for Treasure. Sacrificas un artefacto y en tu mazo buscas otro artefacto y lo pones en juego directamente. ¿Qué artefacto queréis poner? El más gordo que haya de todos los artefactos posibles, ¿no? Así que de tercer turno puedes poner en mesa artefactos salvajemente grandes gracias al Trash for Treasure. Es una carta muy buena. Te buscas en el mazo lo que quieras y lo pones directamente en juego. Tremenda carta, ¿no? Seguimos. Urabrask de Hayden. O sea, esta carta se va a jugar casi seguro. O sea, como mínimo, como mínimo, como mínimo, aquí en el canal vamos a intentar explorar las posibilidades de esta carta. Tan histórico. Jugaremos mazos meme con esta carta. Y ya digo, es que es tan buena, es tan buena que puede dar lugar a mazos que realmente sean competitivos de Trash for Treasure, ¿vale? O sea, esta carta es potencialmente buenísima. De las mejores cartas de esta colección junto al Reprimir. Mira, aquí están seguramente tres de las mejores, pero sobre todo estas dos de la derecha. Reprimir y Trash for Treasure brutales en esta colección. De las que más pueden cambiar el metajuego, sobre todo. Urabrask de Hayden. Este es otro de los... De los bichos estos que estaba comentando, pirexianos, ¿no? Este es por cinco, es un 4-4. Es legendario, igual que los demás, de New Pirexia. Y dice que las criaturas que controlas tienen prisa. Y las criaturas que tus oponentes controlan entran giradas. O sea, digamos, como que hace que las tuyas sean mucho mejores y que las del rival entren directamente giradas. Y no pueden ni bloquear ni nada el turno que las juegan, ¿no? Otro, este, no lo veo. O sea, es el que menos jugable veo. Porque quizás, ¿sabéis qué es lo que pasa? Que es el más jugable. ¿Entendéis la ironía? Como es el más jugable, por cinco es un 4-4. Que da prisa a él y a todas las demás criaturas que controlas. Es muy medio, creo yo. Va, pues lo juego y pego de cuatro. Pues vale. Pero en cambio, los otros, aunque son más difíciles de jugar en todos los sentidos por el coste que tienen. Al ser mucho más poderosos. Al ser mucho más injugables por su coste. Son mucho más poderosos. Y eso hace que al final se vayan a poder jugar más. O que tengan más posibilidades de jugarse en mazos de reanimator. No pagando su coste. Y en cambio este. Para un mazo de reanimator. ¿Para qué ibas a querer reanimar esta caca de bicho? Hay bichos mucho más poderosos. Y para jugarlo hay bichos también mejores jugándolo desde la mano. Entonces al final creo que el hecho de que sea más jugable lo hace menos jugable, irónicamente. Vault Scourge. Por cierto, el tema de los artefactos. Esta criatura es artefacto. Cuesta incororo y mana negro pirexiano. Si no habéis visto nunca el mana negro pirexiano, o el mana pirexiano en general. Es un mana que se puede pagar o con mana negro. Este simbolito de aquí. O con mana negro o con dos vidas. O sea que este bicho se puede jugar por un mana de cualquier color y dos vidas. O sea, por un solo mana puedo hacer isla Vault Scourge de primer turno. De primer turno, pagando dos vidas, tengo ya un 1-1, vuela, vínculo vital, que además es artefacto. Lo que os estaba comentando antes, no sé hasta qué punto los mazos de artefactos podrían empezar a tener vidilla en este formato. Pero podría llegar a ser, ¿vale? Que tenemos el Cortomúnculus, pero es que ya tenemos en histórico, por ejemplo, el Tempered Steel. El acero templado, que da más 2, más 2 a todas tus criaturas artefacto. Uf. Tienes ya un bicho de primer turno que es bastante bueno, que es un 2-2. Artefactos, otro bicho de primer turno, que es un 1-1, vuela, vínculo vital. O sea, es decir, que si consigues que pegue más, que pegue 3, 4, 5, vas a ganar esas vidas cuando pegue. Eso es en el primer turno ya de mesa. Ojo, el mazo de artefactos podría empezar a tener su aquel. Vale, y llegamos a las dos últimas cartas. Boring Clex, o son a Boring Clex, acaba de salir en Caldein. Voice of Hunger, por 8, es un 7-6 que arrolla. De New Pirex, también. Y arrolla, como decía, siempre que gires una tierra para obtener maná, añades un maná adicional de cualquier tipo que esa tierra pueda producir. O sea, como que hace que tus tierras dan el doble de maná. Resumiendo, para entendernos rápidamente. Y siempre que un oponente tapea una tierra para dar maná, esa tierra no se endereza en el siguiente turno para el rival. Lo mismo, es otro bicho que por 8 de maná no lo vas a jugar desde la mano. Y de hecho, yo creo que este del ciclo, este de bichos pirexianos, creo que es el peor de todos. Bueno, junto al rojo. El rojo es casi igual de injugable que el verde. Creo que es el peor, seguramente, junto al rojo. Porque no gana la partida. Los otros sí que son bastante brutales, ¿no? Pero en cambio, esto sí, es un 7-6 que arrolla que hace que te doble el maná, ¿vale, Chachi? Y hace que las tierras del rival no se enderecen durante el siguiente turno. Entonces, no tiene una utilidad muy concreta. No hace nada, no mata bichos, no reanima criaturas, como los otros que hemos visto que sí. Y yo lo veo por debajo de los demás también, ¿no? Luego tenemos aquí el Whirler Rogue, que por 4 es un 2-2, de esta colección, que esto es Magic Origins, puede ser que se llamase esta colección. Creo que fue como una colección básica, un año que en lugar de sacar colección básica, igual a hacer M15, M16, M17, M18, ha habido algún año que no han sacado la M. Lo de la M, la colección básica de julio, tenemos ahora mismo en Magic Arena, tenemos M21, M20, M19, pero no existió M18, M17 o M16. Creo que no existe ninguna de esas. Que esos años sacaron colecciones alternativas y tal, y una de ellas fue esta, creo, que es Magic Origins, si no recuerdo mal. Y bueno, pues proviene de ahí, de una colección básica, entre comillas, de otro año. Y bueno, no la conozco esta carta, es de esos años que no he jugado, pido disculpas. Ahora la buscamos, la buscamos porque la tenemos por aquí, ahora lo vamos a analizar, ¿vale? Ah, y no pone la colección, pone el color, pero no pone la colección. Bueno, pues no digo nada. Por 4 es un 2-2, que cuando entra en juego creas dos tokens, uno o uno artefacto voladores, bastante bueno. Y que puedes girar dos artefactos enderezados que controles, para que una criatura objetivo no pueda ser bloqueada este turno. Este bicho es obviamente para el mazo de artefactos, pero no sé si es suficientemente bueno como para el mazo de artefactos. Vamos a confirmar lo de la colección. No creo que sea jugable, ¿vale? El Wirler Rogue este. Ay, no me dejas pinchar. ¿Sabéis por qué no lo estoy pudiendo pinchar? Porque me está superponiendo la carta encima, se está. ¿Me dejas abrir? No me deja. No puedo abrirlo. Y ahora por curiosidad. A ver, si le doy el control, shift... No, no hay manera. No me deja. A ver. No me deja engañar al navegador. Y si... ¿Hago así? No, no me deja. No me deja engañar al navegador. Al menos con Google Chrome, que es con lo que estoy, no me está dejando abrir el este para ver de qué colección era el Wirler Rogue. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Podría también seleccionar el texto y buscarlo. Wirler Rogue, Caldain Commander... Ya es por curiosidad, ¿eh? Ya que estamos... Podríamos buscarlo en el Gatherer. Vale, está reeditado en un Commander, ¿no? Pero el que nos interesa es este set, que es el original, parece ser. Y este set, a ver si lo he dicho bien. Sí, efectivamente, lo dije bien. Era Magic Origins, ¿vale? Del set Magic Origins, la bribona de los zumbones en español. Magic Origins, si pinchamos en ello, nos lleva a la información... No, no nos lleva a la información de la colección, nos lleva a todas las cartas de la colección. Quería confirmaros de qué año era y eso, ¿no? Por deciroslo. Y luego, ¿alguna otra carta de la que no salió de la colección? Magic Origins... Bueno, esta sí la he sabido, la he acertado, digamos. Ah, vale, sí. El Trash for Tree Sureste, pero ya os digo, es original de Miro, me da igual qué colección sea esta en concreto, ¿vale? Que será, pues, Modern Horizons o lo que sea, o Modern Masters o lo que sea. Calades, Salara... Las tengo bastantes claras todas. Esta no. Ray of Revelation, ¿cómo se llamaba la segunda colección de Innistrad? De Innistrad. Lo vamos a saber ahora mismo. Ray of Revelation. En el Gatherer. Ray of Revelation, que es de Dark Ascension. Ah, no sé cómo no me salió el nombre de Dark Ascension. Qué espeso estado. Ah, no, pero es una reedición. Es original de Juicio. No me acordaba, es cierto. Es de Juicio. Juicio, Juicio creo que es de febrero del 2002, si no recuerdo mal. Molaría que pinchando aquí te dijese el año de la colección. Que pinches aquí en Judgment y te ponga Judgment fue lanzada en julio del 2002, por ejemplo. Creo que es de febrero del 2002. Estaría bien que lo pusiesen. Pero no, no está puesto. No está puesto aquí. Vale, esa era otra de las cartas, ¿no? Que tuve la duda y era que fallo más tanto como no acordarme que era original de Juicio, que me tendría que haber acordado. Y luego que era de Dark Ascension, que además Dark Ascension es una colección que jugué en su momento. Pero eso me lo he olvidado completamente, ¿no? Luego M10, ¿vale? No tiene importancia. Cold Snap, sin duda. Innistrad, vale, está aquí. A ver si me acuerdo. Era del bloque de Scars of Mirrodin. Vale, ya me acuerdo. Esto era del bloque de Scars of Mirrodin. Y el nombre de la colección, de la segunda colección de ese bloque de Scars of Mirrodin, que fue la segunda vez que estuvimos en Mirrodin en Magic. ¿Vale? Mirrodin salió en el 2003 y unos años después sacaron Scars of Mirrodin, cicatrices de Mirrodin. Y la segunda colección de ese ciclo, la colección que salió en febrero, enero-febrero de este bloque, era esta de aquí. Y la jugué, jugué un montón. No sé cómo es posible que no me acuerde. El Icor Wellspring. No sé por qué han puesto el color, cuando lo que podrían haber puesto es el nombre de la colección a la que pertenecía, ¿no? Habría sido bastante más útil. Icor Wellspring. A ver. Ya... A ver. Besiege. Mirrodin Visage. No sé cómo no me acordé. Yo decía, empezaba por B. ¿Os acordáis que decía? Empezaba por B. Vitrayers. Me sale Vitrayers. Vitrayers of Kamigawa, ¿no? Vitrayers Visage. Vale, Visage. No estaba yo tan lejos. Mirrodin Visage. Mirrodin Sitiado, creo, que era en español el nombre de la colección. Mirrodin Sitiado, sí. Ya hablaremos, por cierto, de eso de... Que lo estáis viendo aquí, Jumpstart. Mañana os hablo de Jumpstart. Lo tenía pendiente para mañana y ya se me ha acordado. Esto es de Retún Turravnica, Cans of Tarkir, que lo dije mal al principio, Scourge, Azote en español, Conflux, Inistrad... Vale, vale. Más o menos yo creo que he acertado en todo. Lo único que al principio se me fue bastante la olla. Por cierto, van a sacar estos estilos de cartas de los 5... De los 5 pirexianos, las 5 criaturas pirexianas que sacan en este set. Van a sacar estilos de cartas que se van a poder conseguir de dos maneras. Los vais a poder conseguir en Magic Arena, pues comprando un bundle. Sacar un bundle que no sé cuánto valdrá, me lo invento, pero valdrá entre 2.000 y 3.000 gemas, que es lo que suelen valer estas cosas con estos estilos de cartas. O sea, es caro, pero es una pijada bonita, la verdad. Y la otra forma de conseguirlos es que van a sacar un Secret Lair. Secret Lair son productos de Magic físico. Meterán en ese Secret Lair estas 5 cartas y el Secret Lair valdrá 30, 40, 50 euros o lo que sea. No sé cuánto valdrá y vendrá con un código canjeable para Magic Arena en el cual te darán los estilos de cartas. Y bueno, no me enrollo más porque al final me he enrollado como una persiana en este vídeo. No sé cómo lo he podido alargar tantísimo para hablar solamente de 25 cartas de la Antología Histórica 5. Creo que está bien, al nivel de la 4. No es una bomba, no es una bomba de colección. Nos trae cositas para mazos de artefactos, nos trae cositas para mazos de tokens, que no existen. Ahora mismo no existen, pero pueden existir gracias a estas cartas. Nos trae cositas para el Animator, nos trae los 5 dictados, dos de ellos que son bastante buenos. El Into the North, que es el primer rampeador de verdad de coste 2 que hay en Magic Arena, el primero. Porque no han sacado el Ramp and Growth original, el crecimiento exuberante. Así que es el primero de verdad. Nos han sacado cartas buenas para banquillos, como el Ancient Grudge y el otro, el Ray of Revelation. Así que yo la veo una muy buena colección realmente. No, la veo mejor que la 4. Es que te pones a repasar y dices, es que hay un montón de cartas que van a ser muy buenas en banquillos. Cartas que dan potencialidad de existencia a mazos que ahora mismo no existen. Cosas de cementerio muy buenas, rampeo muy bueno. Cosas contra cementerios. Y luego llegas aquí y dices, mira, madre mía. El Reprimir, Transfer Treasure, que también posibilita mazos de combo, de artefactos, Renemitor de artefactos. Lo que vaya yo creo que son los artefactos que vas a reanimar con esto. Pero bueno, el Reprimir siempre es bueno. Es mejor con muchas Fetchlands. No hay Fetchlands. La única Fetchland que tenemos es el Pasaje de Leyenda ahora mismo en Magic Arena prácticamente, que se juegue. Pero ahora también tienes Vault of Scourge. Uf, veo más calidad en la Antología Histórica 5 que en la 4. En conjunto, sí, 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 sí. Yo creo que sí. Luego lo que pasa es que veremos cuántas cartas se juegan. En cualquier caso me hace bastante ilusión. Me gusta la colección. Yo la voy a comprar. Pagaré 4.000 gemas. Aunque, bueno, no sé si pagar 25.000 de oro. Creo que 4.000 gemas equivalen a 20.000 de oro. O sea que si lo pagas con oro es proporcionalmente más caro. ¿De acuerdo? Pero bueno, siempre pasa esto con Magic Arena. Que cuando tienes que pagar algo con oro siempre te cobran como un porcentaje extra que si es con gemas. ¿Por qué? Porque las gemas son la moneda de pago real del juego y el oro es la moneda gratuita del juego que te dan simplemente por jugar. Así que suele ser por eso. Lo digo porque los drafts de las nuevas colecciones valen 5.000... Bueno, valdrían. Valen 1.500 gemas cuya equivalencia sería 5.000, 6.000 de oro o lo que sea. Pero no, no valen 5.000, 6.000 de oro. Los drafts de 1.500 gemas valen 10.000 de oro. O sea que sube bastante el valor. No, si es por 5 serían 7.500. No, la proporción es la misma. Perdón, he dicho un draft son 1.500 gemas. Por 5, 7.500 de oro debería ser. Pero te cobran 10.000. La proporción es la misma creo que aquí. En lugar de multiplicártelo por 5 te lo multiplican por un poquito más. Por 6,25 para ser exactos. Bueno, pues nada, no me enrollo más. Que al final se me está yendo larguísimo este vídeo. No sé por qué me he entretenido tantísimo. Nada más. Muchísimas ganas de que salga el 27 de mayo. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.